¡Adiós, suegro! ¡Suegro! ¡Qué fenómeno, suegro, eh! ¿Suegro? ¿Se ha lanzado, suegro? Sí, no sé. Gracias. Suegro. ¿Está todo, papá? Sí. ¿Vamos? Vamos. No siempre es fácil ser padre. Hacele un gran regalo. Campera Polar. Bien abrigadita, 590 pesos. Whisky Chivas Regal, 12 años. Con petaca, 18 años de regalo, 1.190 pesos. Sierra circular con láser, 1.598 pesos. Día del padre en tienda inglesa.